Buenas tardes, bienvenidos otra vez a esta emisión de Cocina Cósmica y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy y hoy es un día y un programa especial porque hoy se trata de Cocina Cósmica, justamente qué es, cómo surge y de qué va a tratar durante las próximas emisiones. Entonces, Cocina Cósmica es un programa que se dedica a dar a conocer todas las técnicas y herramientas que se utilizan actualmente para llegar al inconsciente o para encontrar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Entonces, para eso, a lo largo de estas emisiones, que todas van a ser a las 5 de la tarde, obviamente no en punto, entre 5 y 6, y vamos a ver temas con personas especialistas de cada uno de estos temas. Y bueno, ya dando un panorama muy, muy general de lo que es Cocina Cósmica y antes de proseguir, quiero dar las gracias a todas las personas de Sinaloa, de Huamuchil, Sinaloa, que me recibieron esta vez en un curso que se llama Sana Tu Vida, que ya hemos platicado con anterioridad de qué se trata este curso. Y la verdad es que fue increíble, fue realmente maravilloso, les estoy profundamente agradecida, me sentí completamente bienvenida en un ambiente muy seguro. La comida es, bueno, ¿qué les puedo contar? Fabulosa. Encontré artesanías que realmente hacía mucho que dentro del país no encontraba realmente de lugar. El clima, bueno, sí es un poco caluroso, pero es totalmente tolerable. Entonces, sí les agradezco a Navia, a Iliana, a Liliana, a Maciel, a Sandra, a Carlos, a todos los integrantes y participantes, a Dina, maravillosa Dina, que también me dio una cátedra de gastronomía de Sinaloa, que me encantó. Los sigo comiendo galletitas y cochitos, muchas gracias. Y realmente es un lugar muy hermoso, que tiene una naturaleza increíble y una gente verdaderamente afable. Muchísimas gracias. Realmente fue un curso que creo que nos gustó a todos y al final la filosofía de Luisa Hay es muy universal y es muy fácil de poder integrar en nuestra vida. Y bueno, muchísimas gracias por recibirme, por estar ahí, por su entrega y su participación. Entonces, continuando con el programa de hoy, pues les quiero platicar también de lo que es dentro del formato de Cocina Cósmica, pues viene lo que es la historia. Entonces, para cada uno de los temas vamos a dar la historia. En este caso, pues por el programa de hoy va a ser mi historia. ¿Cómo llego yo a estar aquí con ustedes? ¿Cuál fue el trayecto? La verdad es que tengo una formación universitaria y tengo una maestría en programación neurolingüística. Siempre me fui metiendo como hacia la parte mental, a la parte racional. Y bueno, la programación neurolingüística me da como diferentes conexiones, ¿no? Y entonces, de ahí, pues también empecé a estudiar como esta parte intangible, que fue el Reiki, que fue terapia de respuesta espiritual, TRE, que fue Magnify Healing, que también es una sanación por medio de energía. Me certifiqué como Heal Your Life Teacher de la Filosofía de Luisa Gei. He estudiado chamanismo, he estudiado la tradición wicca. Entonces, realmente poco a poco me he dado cuenta de que todo lleva a lo mismo, lleva a la misma indagatoria o la misma finalidad de poder llegar a ser la mejor versión de uno mismo. También estoy certificada como coach, coach ontológico de vida cognitivo, con un maestraso Luis Jorge González, que es un padre carmelita. Y entonces, también ahí vemos que no importa de qué religión o qué es lo que hagas o qué es lo que practiques actualmente. Siempre puedes integrar nuevos conocimientos y nuevas maneras. Y entonces, esa es mi historia. Simplemente fui buscando y encontrando y buscando y encontrando y buscando y encontrando. Y ahorita siento que es tiempo de enlazar. También soy Teta Healer. Teta Healing es una técnica que me ha gustado muchísimo porque también trata de creencias. Y básicamente nosotros somos creencias. Este programa de hecho lo subtitulé CoCreando porque nosotros somos creadores de nuestras propias realidades. Y lo que nosotros queramos, lo que nosotros realmente nos empeñemos a hacer o a no hacer, ese va a ser el resultado de nuestras vidas. Porque si tú crees que puedes, tienes razón. Y si no crees que puedes, también la tienes. Entonces, continuamos con la historia. He estado certificándome y estudiando y trabajando con las personas. Y yo creo que la mayor de mis enseñanzas ha sido esa. Ya tener el contacto con otros seres humanos, con otras personas, ya ver sus reacciones reales, ya ver los resultados es lo más satisfactorio. Y lo que sí les puedo decir es que no estoy casada con una técnica o con una herramienta o decir, esto es la panacea y es lo mejor del mundo. No. Realmente, a lo largo de todo este tiempo, lo que yo he visto es que ustedes son los que tienen la respuesta de qué es lo que necesitan. También he estudiado sistémica, que son como constelaciones, poner órdenes de amor, yo les llamo. Y vas integrando y vas diciendo, a lo mejor en este momento histórico de esta persona, esto es lo que le resulta y esto es lo que le puede hacer falta. Entonces, de ahí viene también el respeto de que si a alguien le funciona el Reiki o a alguien le funciona los ángeles, también he estudiado ángeles, pues es muy respetable y está padre que a través de eso puedan encontrarse. O que de repente digan, esa persona diga, es que yo ya esto y esto y esto ya no me gustó. Pues entonces puedes indagar por otro lado, ¿no? Porque déjenme decirles que el inconsciente, el subconsciente se defiende porque pues está muy cómodo por cómo es y cómo está haciendo y cómo ha llevado su vida durante toda su vida. Entonces, ¿para qué rascarle en cosas donde duele? Yo creo que también es bueno como ver diferentes opciones para poder tener diferentes resultados. Einstein, un gran maestro, decía que es de locos hacer lo mismo y querer resultados diferentes. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer diferentes para tener resultados diferentes? ¿Ok? Y bueno, después de la historia, este programa pues se conforma del siguiente paso que es ¿Qué ingredientes llevaría este programa? ¿Qué ingredientes llevaría esta serie de programas? Pues es muy fácil. Los ingredientes que llevaría es que voy a ir poniendo frente a cámaras y con ustedes en entrevista a personas especialistas en cada uno de estos temas. Personas que realmente han hecho como años de carreras en el mismo tema, ya sea Reiki, Angelología, Tradición Wicca, Tradición Chamánica, Programación Neurolingüística, Diseño Humano con Programación Neurolingüística, Coaching. Estaba yo pensando que Coaching es como muy, muy amplio porque lo dividen en Coaching, Metacoaching, Coaching Ejecutivo, Coaching de Vida, Coaching. Entonces, yo creo que hacer como subdivisiones para que ustedes también sepan qué es lo que trata exactamente cada uno, cuál es la diferencia real, cuáles son las barreras entre Coaching, Programación Neurolingüística, qué divide, qué es lo que hace las diferencias, Tarot, Tarot Cuántico Terapéutico, Tarot Terapéutico, Runas, Terapia de Respuesta Espiritual, Gestal, Logoterapia. Realmente voy a después pasarles como un catálogo o como un calendario de temas y de especialistas que van a estar con nosotros. Y si ustedes mismos me dicen, yo soy especialista en algo que ustedes quisieran poder dar a conocer, tanto ustedes, darse a conocer ustedes como su tema, ustedes son completamente bienvenidos a mi programa. Mándenme un WhatsApp, por ahí van a aparecer mis datos o mándenme ahorita un comentario y vamos a incluirlos en el calendario para que también tengan esa oportunidad de transmitir ese conocimiento que ya tienen. Entonces, si ustedes son especialistas en algunas de estas herramientas y técnicas que actualmente se han venido desarrollando, bienvenidos, ¿ok? Entonces, esa es la parte de los ingredientes que van a tener esta serie de programas. Va a haber Magnify Healing, va a haber Sanación Cuántica, va a haber todo lo que existe actualmente para poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Y ya que tenemos los ingredientes, en todos los programas, va a haber esto, va a estar la introducción, la historia, los ingredientes y después viene la receta. Entonces, cuando tengamos la receta, ahí lo que vamos a ocuparnos en esta parte ya está más enfocado hacia cuando tú ya tienes tus ingredientes en tu mesa, ya tienes 100 gramos de esto, 50 gramos del otro, ya tienes como todos los ingredientes para poder preparar tu receta, ya comienzas a leer el cómo se mezcla esta receta, ¿ok? Entonces, en la receta, lo que vamos a hacer es, todos estos elementos que nos han ido haciendo crecer, cómo los vamos a interrelacionar. Por ejemplo, en mi muy particular historia, en mi muy particular camino, pues primero fue como el acercamiento a los libros, conimentes, metafísica, posteriormente ya vino la programación neurolingüística y en ese trayecto, pues me gustaban las velas, los aromas, aromaterapia. Empecé a ver como todo ese proceso y empecé a integrar a mi vida cada uno de estos ingredientes y se fue creando la receta. En esta serie de programas, lo que vamos a hacer es que cada especialidad, por ejemplo, programación neurolingüística, que los elementos son, obviamente, el ser humano, el facilitador, los recursos que todos tenemos dentro. Entonces, en base a esos ingredientes, vamos a entregarles a ustedes, como escuchas, como los que nos ven, vamos a entregarles cómo se hace esta mezcla para que tenga un mejor sabor de cada una de estas técnicas. Por ejemplo, en el coaching, pues el escucha, el que escucha, el que está en la sesión y todas las preguntas que se puedan hacer y cómo poder hacerlas para llegar al camino que nosotros queramos tener. Entonces, en cada una de las herramientas y técnicas que vayamos viendo, por ejemplo, en la geología, pues los ángeles, tu intuición, tú como ser humano, qué son las preguntas que quieres hacer, cómo llegar a la meditación para poder conocer a tu ángel guardián. O sea, todas esas cosas es lo que vamos a ver en el área de la receta. ¿Cómo vamos a incluir todo esto para que nos pueda servir en nuestra vida? Y para que realmente nuestros sueños se vayan haciendo realidad tal cual los vamos nosotros creando. También, por ejemplo, la receta en, si fuera el tema de Sana tu vida, de la filosofía de Luisa Hay, la receta sería es cómo voy a integrar las emociones con los decretos y las afirmaciones y cómo poder sanar emocional, físicamente y físicamente a través de esto. Entonces, todos nuestros temas tienen todas esas partes y nos ayudan a ser la mejor versión de nosotros mismos y saber cómo crearnos y también poner atención hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer ahí, hacia dónde queremos ir. Porque también es súper importante que se den cuenta que con esta serie de programas van a poder ver qué es lo que mejor les funciona a ustedes y decir, si su corazón le llama en determinada técnica o herramienta, pues decir, es que de ahí soy. Y experimentarlo y realmente darse como la oportunidad de conocer estas nuevas maneras o descubrir alguna otra manera diferente de hacer, a lo mejor lo mismo que estoy haciendo, pero de diferente manera. Entonces, a lo mejor si voy por un camino y siempre voy por ese camino, poder tener como esa flexibilidad de decir, ahora sí voy por el siguiente camino, o voy por allá porque a lo mejor allá sí se ve medio oscurito, pero si aquí me enseñan cómo usar una laparita, entonces ya puedo ir por allá y ya puedo ver qué hay de ese lado. O puedo regresar hacia acá y ver qué es lo que estuve evitando que yo pueda ir hacia allá. Entonces, todas estas técnicas y herramientas nos enseñan a llegar a donde queremos ir. Siempre con la premisa de saber a dónde queremos ir. Ya que tenemos la receta de cualquiera de estos temas que vamos a ir viendo en esta serie de programas, pues lo que sigue en esto, en esta, después de la cocina, de la historia, de los ingredientes y la receta, es que cada uno de nuestros invitados nos va a dar un tip. Nos va a enseñar algo que dentro de su formación, dentro de lo que ellos hacen, hacen que sea diferente y un tip en el cual ellos puedan hacer en casa y también ustedes puedan hacer en casa para hacer diferente y tener una visión diferente. En el programa de hoy escogí un tip que me gusta mucho, que es para, aunque lo haces físicamente, amplías tu visión y empiezas a ver un poquito más allá de lo que estabas viendo en cuanto a las posibilidades de resolver las situaciones que tengas enfrente. ¿Ok? Normalmente en la sección de Secret Tips también vamos a hacer que las personas que sean invitadas, pues no sé, den una terapia para las personas que estén escuchando o viéndonos, que den el tip que puedas hacer en casa y que te pueda enriquecer y que puedas hacerlo diario. Digo, actualmente tenemos, no tenemos tantísimo tiempo como para cerrar los ojos y entonces entrar en meditación unas tres horas no se me hace como práctico, pero sí hay cosas que podemos hacer en menos de un minuto y son mucho, mucho más prácticas. El tip de hoy es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo y es solamente vamos a poner nuestros dedos enfrente y vamos a abrir nuestros brazos hasta que el rabillo de nuestros ojos alcance a ver nuestros brazos. Entonces esto lo vamos a hacer todos los días. Con eso vamos a empezar a ampliar nuestra visión y nos vamos a dar cuenta qué tan amplia es nuestra visión periférica. Así pues, ya poniéndolo en nuestra vida emocional, vamos a empezar a tener más apertura en cuanto a la resolución de las situaciones que tenemos que darles un cauce, que darles una salida. Entonces, bueno, hoy ha sido corto, muy corta la transmisión, pero creo que ha sido clara en el aspecto de cómo se van a ir sucediendo esta serie de programas. Ah, y por último, también vamos a tener enlaces a la India con un yogui del karma que me llamó muchísimo la atención porque es un tema muy interesante, muy novedoso para la cultura en la que estoy, para el occidente. La verdad es que no he interiorizado mucho o no he estudiado mucho acerca de esta parte de la India y este hombre trae cosas técnicas muy frescas que nunca había escuchado y que, bueno, relacionado con el karma y si te ayuda a saber qué karma te sirve, qué karma no y cómo limpiarlo o cómo pasarlo de la mejor manera sin pasarla mal, pues yo creo que vale la pena por lo menos escucharlo y ver qué propuestas nos tiene. Entonces, sigo, me quedo en espera también de ustedes, de sus comentarios, de si quieren participar en el programa, si quieren exponer lo que ustedes hacen, las herramientas y técnicas que ustedes tienen, sean completas y totalmente bienvenidos a este programa que se llama, titulado Cocina Cósmica, porque en la cocina cósmica cabe absolutamente todo. Nuestra nutrición emocional es muy importante. Nuestra saber cómo ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, saber cómo crear nuestra vida como nosotros la queramos diseñar. Obviamente, primero tenemos que limpiar y tenemos que barrer lo que hay. Obviamente, no son cosas mágicas ni cosas de un día para otro, son cosas muy buenas, pero también requieren de nuestro trabajo, de nuestro aporte, de nuestra estar ahí. Ok, pues muchísimas gracias por estar, por acompañarme, por ser y por todos ustedes. Otro saludo a Sinaloa de nuevo, sigo fascinada. Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal!